¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo y maravilloso capítulo de Caltutis TV. Vamos con la presentación. Mi nombre es Daniel y hoy vamos a empezar a hablar de lo que ya hemos hablado hace un tiempo, que era el caranchoe daigremontiana, una especie que me había encontrado en la calle, solamente tomé el móvil y empecé a grabar, y me acuerdo que lo edité, solamente hice algunos recortes y lo subí. En ese video yo estaba hablando de, que se los voy a dejar acá arriba, acá arriba les voy a dejar el video para que lo vean, estaba hablando del caranchoe daigremontiana, una especie de caranchoe suculenta que aparentemente, aparentemente no, tiene propiedades curativas contra el cáncer, o preventiva. Yo sabía que tenía esas propiedades, pero yo no me enfoqué en las propiedades de la planta, si no se tiene en un lugar adecuado, en un lugar donde podamos controlarla, fácilmente se puede propagar y puede invadir todas nuestras plantas, todas nuestras macetas, planteras, como le quieran llamar, invadiendo nuestros sectores, nuestro jardín, hasta inclusive lugares como terrazas, azoteas, paredes, cualquier lugar donde se pueda meter una semilla va a crecer. No es que es algo terrorífico, no es que es algo inmanejable, pero bueno hay que tener cuidado porque si es muy muy invasiva, y puede colmar todas nuestras macetas, lo que genera, lo que logra la planta, es reproducirse en masa, no dejando crecer bien a nuestros cactus, hasta inclusive si puede llegar a un tamaño alto, le puede perjudicar en la iluminación, en la cantidad de sol que reciben nuestros cactus y suculentas, y hasta consumir todos los nutrientes de la tierra, y dejarnos la tierra prácticamente infértil. A lo que quiero enfocarme en este video es que si entiendo que es una planta que tiene propiedades, si quieren vamos a hablar un poco de eso, la planta tiene muchas propiedades que se las voy a leer, acá lo tengo, propiedades medicinales, sirve para prevenir o tratar tumores, inflamaciones, diarrea, presión arterial, quemaduras, infecciones, heridas, heridas gangrenadas, después también se usa para el tratamiento psicológico, para miedos, crisis de pánico, esquizofrenia, y otras propiedades, cálculos renales, y reumatismos en general. Eso es solamente un pequeño resumen de todo lo que esta planta puede curar, o tratar, es como si fuera un aloe, aloe vera, que es una planta muy sagrada, que se ha usado siempre, esta se descubrió recientemente, acá en lo que es occidente, y bueno, se está usando muchísimo, es una medicina alternativa, yo no, o sea, yo no recomiendo consumirla, si no se habla con un médico, o con alguien, con algún especialista, ya que puede traer, algunos problemas, porque es una planta en realidad tóxica, que se consume en pequeñas, en pequeñas dosis, hay que comer entre dos o tres hojitas, depende del peso de cada persona, depende de para qué se lo quiera tratar, si para prevenir, o para combatir, depende de varias cosas, así que es un tema delicado, y yo no prefiero, entrar en profundidad, ni recomendarles nada, si repito, es una planta muy noble, que no quita, de que sea invasiva, porque recibí muchos mensajes, de mucha gente, que me decía, que no era invasiva, o que era una planta muy buena, que no sé por qué, decía que no había que comprarla, yo lo que decía, que no había que comprarla, que no compren nunca, porque es una suculenta, que la van a encontrar, por lo menos acá en Argentina, crece por todos lados, en la calle, en cualquier lado, le pasa, porque tal vez la gente no se da cuenta, porque se mezcla con mucha maleza, con muchas cosas, yo tengo dos videos, que se los voy a dejar ahora al final, donde, el primero es de un lugar, donde habíamos estado, donde había encontrado a la suculenta, que se ve que alguien pasó, alguien de Rosario, que ahora ha visto el video, y se llevó el calanchoe, me pone contento, que se la hayan podido llevar, y después, en el mismo lugar, más arriba, se ve que hay otro calanchoe, que está creciendo en una pared, y bueno, ahí también se ve, que donde caiga una semilla, se rompa, o caiga una hojita, se va a hacer otra planta, después hay otro video, donde es un caso más extremo, de una propiedad, donde no le han hecho un mantenimiento, y donde se ve que han caído, alguna semillita, o algo, y se propagó, totalmente por un techo, de una casa, y bueno, es el comienzo, donde pueda llegarse a tapar, de hojitas y demás tierra, va a seguir creciendo, y va a seguir invadiendo, toda esa propiedad, así que nada más, los dejo con este video final, para que vean como este calanchoe, que le dicen lengua de suegra, también, porque es una lengua grande, no sé por qué, tal vez hay algunas heras, que tienen la lengua muy grande, o larga, sin chiste, bueno, y nada, para que saquen sus conclusiones, y que vean que verdaderamente, es una planta invasiva, para aquellos que la quieran consumir, hay muchos videos, de especialistas, y pueden buscar ustedes mismos, y sacar sus conclusiones, o comunicarse con este tipo de gente, que se dedica, a esta terapia, alternativa, o paliativa, para estos casos, y, bueno, sin nada más que decirles, bueno, recuerden suscribirse, al canal, por favor, darle un like al video, y comentar, comenten lo que quieran, comenten sus experiencias, comenten, si han visto esta suculenta, que les ha invadido en algún lugar, si hay alguien que la está consumiendo, y quiere dejar sus comentarios, de cómo le ha ido con esta planta, porque también se puede usar para prevenir, bueno, y sobre todo, gracias por estar ahí del otro lado, como siempre les digo, les mando un abrazo grande, chau, nos vemos en otro video, chau, chau. 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 Noticia de último momento, estamos con el móvil en vivo, desde esta propiedad, donde podemos ver, que distintas variedades de calanchoe, han invadido esta propiedad, hemos traído hasta aquí, nuestras cámaras, para que pudieran corroborar, como esta planta medicinal, y con propiedades curativas, también puede ser, contraproducente, y terminar invadiendo, todas sus propiedades, el frente de sus casas, canteros, y cualquier lugar, donde se pueda meter, ahora vamos, al móvil 2, para que también puedan ver, en otro lugar, como está invadiendo, otra propiedad, bueno, muy bien, sin duda, esto nos va a dejar, pensando a cada uno de nosotros, qué hacer de ahora en más, les mandamos un suculento abrazo, desde los móviles, en vivo, de Cactutis TV, adiós, me olvidaba, recuerden, suscribirse al canal, dejar sus comentarios, yo los leo a todos, se los respondo, y por favor, díganme, de dónde son, un suculento abrazo, un suculento abrazo, para todos, gracias, somos más de 4.500 suscriptores, espero que seamos muchísimos más, les mando un abrazo grande, nos vemos en otro video, chau.